Música Pues las comidas son las pinzas Uno siempre vendía esos pescados, esos ancochos de pescados, pescados fritos Es ancochos de pescado, pescado frito, acos de coco y acos de cangrejo y cangrejo guisado Ese es el trato típico de aquí Y de monada Según los relatos del pueblo, la plaza de mercado del municipio de Necoclín En sus inicios se encontraba ubicada donde está actualmente el parque principal Música 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 Ese terreno era una gran loma Alrededor de esta se ubicaba la plaza de mercado Ese campo de intercambio de experiencias donde se abastecía el pequeño pueblo Donde los campesinos llegaban con sus burros cargados de frutos que les prohibía el campo Música Pues sí, allá trabajábamos en una chacita, chacita que estábamos ahí Habíamos varias personas, eso fue en el año 63 Que estuvimos por allá El alcalde que era, que en ese tiempo el alcalde era Oscar Yabú Ya de ahí si no me acuerdo porque, imagínate, eso fue en el 63 Y de ahí nos vinimos para acá, para la plaza de mercado Se la hizo por ese campo, por su lugar Entonces nos mudamos para acá, para la otra plaza de mercado Entonces el motivo fue que el señor José Ocampo le hacienda el cobre El que ella hace un parque allá para los niños Entonces, él hizo esta plaza de mercado aquí Para trasladarnos de allá para acá Cuando mi mamá trabajaba allá en la plaza Este mágico lugar que reunía familias en torno a un pequeño negocio Que se convertía en el principal sustento de ellas Años después, la plaza es trasladada y ubicada en la entrada del pueblo Asimismo murió la plaza del parque principal Paulatinamente fueron muriendo sus fundadoras Pero esta hermosa tradición del trabajar en una plaza La fueron heredando sus hijas Y de ahí ya mi mamá ya, yo unida que quedé trabajando aquí Porque ella falleció Y yo quedé entrazándola a ella trabajando aquí en la plaza de mercado Ya después nos hicieron las mesas esas Otras mesas ¿Qué más? Ya no me acuerdo esto Ya esto está bien Ahí en la plaza de mercado trabajé otro como... Como veinte... ¡Ay! De ahí voy a que me vine para acá Que no estoy trabajando más en la plaza de mercado Que haya más unión aquí entre todas las compañeras Y que también nos colaboren más en la cuestión de... Queremos que nos tiren un piso aquí para poder tener pues... Como para hacer el aseo mejor ya en esas condiciones Eso es lo que quiero que mejoremos más aquí Que nos ayuden en eso Porque hemos mejorado mucho aquí Eso es lo que nosotros queremos Que te vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien muchacho Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien que se vaya bien el día que lo hace muera ya lo vas a limpiar ah bueno otra cosa, venga yo le deseo ya cuando vayan a limpiar un lente lo primero que tienen que hacer es sacudirlo porque muchas veces imagínense estos climas, los lentes se llenan de arenita, de polvito entonces antes de hacerle así hay que sacudirlo para que no se raye pero no puedes bien, eso ya lo sientes ok, entonces que, quien lo lleva ahí está grabando así es que le vaya bien que le vaya bien mi vida que le vaya bien oa esta es ahora que te vaya bien que te vaya bien que te vaya bien Rosita me dio una flor Su mamá la regañó Amarilla estaba ella Que la flor que ella me dio Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien mujer Que no vaya bien Que no vaya bien en el viaje Que no vaya bien Que no vaya bien